¡Hola Juego Amigos! ¿Cómo están? El día de hoy tenemos a Bumblebee de 3A. ¿Quieren ver qué hay adentro de esta caja? ¡No se lo pueden perder! ¡Comenzamos! Y vamos a abrir la ventana para que vean nada más qué chulada de figura tenemos el día de hoy. Vean el arte. Está soberbio. Y vamos a ver qué tal está. ¡Vamos a abrirlo! Sacamos todo lo que hay aquí. Y vean por favor la cantidad de accesorios que tiene. Se los voy a mostrar ahorita. Vamos a sacarlos uno por uno y se los voy a ir mostrando. Vamos a ver qué tal está esto. Y pues ya tenemos afuera del empaque a Bumblebee. Vean por favor el detalle de esta pieza. Es excepcional. Nuestros amigos de 3A lo hicieron de una manera espectacular. Esta es una escala obvio que vendría a ser en una figura de acción. Sería el equivalente a la de un doceavo más o menos. Tiene piezas de metal que eso está increíble. Le da una consistencia muy muy padre a la figura. Con este tipo de tornillo que lleva como tuercas. Justificando cada una de las partes del auto. Está genial. Vamos a empezar por la cabeza. Vean el detalle que tiene. El rostro de Bumblebee. Esta versión que la hicieron más orgánica ya la conocemos. Las antenas, por llamarlas de alguna manera, se levantan. Tiene articulación derecha e izquierda. Vean el detalle de la pintura. Ese desgaste que le hacen ver también. Como se ve en la película que se ve a vintage. Lo hace muy muy padre. Tenemos aquí en la parte del cuello. Vean todas las piezas del carro. Qué bien hechas están. Y todavía se toma la molestia de ponerle distintos colores. Cómo resuelven en el trabajo de ingeniería. Por parte de los diseñadores que se encargaron de hacer el personaje. Este look que hacen a partir de las salpicaderas del bochito. Tal cual es y mezclarlo con el cofre. Y a la vez le da este toque característico como de una avispa. Dándole fuerza aún más al nombre de Bumblebee. Lo hacen muy 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 bien. La defensa está muy bien hecha. Vean por favor los faros. Tienen la textura ya característica del bochito. Esta vamos a ver por la parte posterior. Vean las llantas. Las llantas son como de un plástico rígido. Casi como goma. Giran los tapones. Lo único que les faltó aquí fue el logo de Volkswagen. Que hubiera estado genial. Vean el trabajo por favor de escultura que tiene. Toda la columna vertebral. Todo el ensamblaje que lleva. Aquí en estos orificios van las puertas. Que ya se las mostraré. Que también tienen un diseño y una escultura espectacular. Antes de montarlas les quiero mostrar todo el trabajo que tiene. Las manijas que tiene para subir la ventana. Abrir la puerta. El cristal es traslúcido. Entran aquí en este orificio. Entran muy fácil. Quedan muy rígidas. Ya están las dos puertas juntadas. Vean que padre se ve. Funcionan como si fueran alas. Las alas para darle este toque de abeja o de abejorro. Nos dan otro juego más de puerta. Con el que lo podemos cambiar y ponerlo como si las doblaran. Estas son un poquito más pequeñas. Entonces ponemos aquí ya las alas plegadas. O las puertas ya plegadas de bómbolo. La escultura de los puños. Viene con juegos de manos. Que ahorita se les voy a mostrar. Tiene un juego de manos. Que son estos. Con las palmas abiertas. Por la verdad de una manera. Pero vean la textura. Todo esto no se ve en la película. Juego amigos. Vean nada más todos los detalles que tiene. El pulgar. La textura de la carrocería. Está muy bien hecha. Aquí tengo la otra para que las vean. Otras que son como más relajadas. Por llamarlas de alguna manera. Pero también están espectaculares. Bueno. Vamos a quitar el brazo. Sale de una manera muy muy sencilla. Como ven el peg o el pivote es muy largo. Vean que fácil entro. Entonces ya tenemos un bombo de más, más ruido. ¿Dónde está tu casco de batalla? Pues muy simple. Aquí lo tenemos. Y se lo vamos a poner ahorita mismo. Vean. Le podemos llevar levantar las antenas. Los ojos tienen luz. ¿Cómo? ¿De dónde se prende? Pues nada más y nada menos que el del mismo logotipo de los Autobots. Y ahí está. Y aquí tenemos la otra cabeza de Bumblebee. Que por si se lo preguntaban. También aquí tiene el botón para encender los ojos. Vean. Y aparte tienen textura los ojos adentro. O sea tienen este acabado para que se vea el mismo efecto. Como se le vean los ojos a Bumblebee en la película. Se remueve la parte de aquí arriba del casco. La parte superior se mueve. Y aquí ya están las pilas. Las pilas no las incluye. Entonces sí se las tienen que conseguir. La definición con la que está hecha esta figura me sorprendió. Porque tiene muchas partes movibles. Como es el caso de los hombros. Que esto lo hacen con el fin de poderle dar un mayor dinamismo a la hora de estar moviendo las articulaciones. Por ejemplo. Aquí si no movemos la salpicadera o alguna parte en especial de la carrocería del Volkswagen. Chocaría inmediatamente con la llanta como lo vemos aquí. Pero al desplazarlo pues ya tenemos la articulación leve. Hay que tener cuidado como con estas piezas de aquí atrás. Ahora vamos a la parte abdominal. Está lleno de detalles. Vean por favor. Esto es un caso como la banda de transmisión. O no sé. Yo no soy muy experto en autos. Todo el motor. Vean donde colocan la intermitente. Están súper bien puestas. Y además tienen esta parte que lo que comentábamos. La desplazan para poder poner a Bumblebee en distintas poses totalmente dinámicas. Vean la articulación de la rodilla. Tiene un desplazamiento de la carrocería hacia el frente. Está hecha como en tres partes. Vean cómo se desplaza. Gira. Y nos da totalmente el rango de articulación doble. Vieron cómo salió de aquí un pistón. Luego tenemos la parte de los pies. Todo el detalle. La pintura. Esto es metal. Aquí los engranes. Se sigue dando a pesar de que es un robot. Siguen respetando todo lo clásico y lo vintage del modelo. Vean la característica calavera del Volkswagen. Está soberbiamente lograda. La parte de abajo. Vean que se ve el logo de 3A. Sencillamente, juego amigos. Esta es una pieza que vale muchísimo la pena tenerla. Se siente muy, muy sólida la pieza. Si ustedes han tenido oportunidad de tener otras figuras de 3A. Dan como esta sensación de que se van a romper muy fácil. No es el caso en esta. Tiene muchas partes de metal. Muchas partes en plástico. Cómo resuelven el tema de las articulaciones. Lo hacen de una manera muy, muy inteligente. Del mundo cinematográfico de Transformers. Pasarlo a 3D. Aquí se volaron la barda. Obvio, esta pieza no se transforma. Pero el detalle que tiene una obra maestra. Este Bumblebee. Coméntenme si les gustó. ¿Qué les parece? ¿Les gusta que se transformen? ¿Qué no se transformen? ¿Qué les pareció este Bumblebee? ¿Quieren ver más figuras de este tipo? Síganos en todas nuestras redes sociales. Pónganos todos comentarios. Compartan por favor estos videos. Están en juegos, juguetes y coleccionables. Yo soy Hugo y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!